Antecedentes de la terapia intravenosa Los accesos venosos han sido empleados desde hace varias décadas, aunque el conocimiento del sistema sanguíneo es muy anterior, siendo importante la viabilidad y compatibilidad con la sangre de las propias sustancias a perfundir. La terapia intravenosa tiene por finalidad utilizar una vía de acceso venoso, para favorecer en el paciente el máximo rendimiento curativo, para conseguir el mayor confort posible y de forma conjunta minimizar el dolor en aquellas personas aquejadas de patologías que requieren el uso de medicamentos para paliarlas. En 1628, William Harvard publicó un libro en el que argumentó que la sangre era bombeada alrededor del corazón en un sistema circulatorio. En el siglo XVII se descubrió la inyección intravenosa como nuevo procedimiento para la administración de fármacos. Las primeras inyecciones de sustancias por esta vía, realizadas con fines experimentales y no terapéuticos, se deben a Christopher Wendt, que en 1656, con la ayuda de una vejiga de cerdo como recipiente y una pluma de ganso como aguja, logró introducir cerveza y vino en la vena de un perro. En 1662, Johan Daniel Major llevó a cabo con éxito la primera inyección de droga, intravenosa, en el cuerpo humano. En 1665, se transfunda sangre de un animal a otro. En 1667, Jean-Baptiste de Nice, transfunda sangre de cordero a un niño de 15 años. El paciente muere y no se sigue adelante. En 1843, George Bernard logró introducir soluciones de azúcar en animales. En cuanto a la terapia de infusión, la Segunda Guerra Mundial fue un momento importante, con el uso de la sangre y los hemoderivados para salvar la vida de los soldados heridos. El primer hemoderivado separado que se utilizó fue el plasma. En 1925, se agregó glucosa a los líquidos para aportar una fuente de calorías. En 1945, se canaliza la primera vía central. Los líquidos utilizados en la terapia IV, que se consideraban más seguros, eran perfusiones de clorurosódico, al 0.9%, porque se encontraban en relación isotónica con la sangre. A mediados de la década de los años 50, había dos indicaciones principales de la terapia IV, en cirugía y en deshidratación. La vena antecubital del codo era el lugar que se utilizaba con más frecuencia, para administrar las disoluciones de glucosa al 5% en agua o en disolución salina isotómica. La aguja era reutilizable, de 1.6 a 1.2 milímetros de diámetro, y el brazo se sujetaba con correas de cuero y una tabla almohadilla a la plaza. Más adelante, en este mismo decenio, se dispuso de los primeros equipos de plástico desechable, aunque no se emplearon mucho. Las extravasaciones frecuentes que se producían con este equipo, condujeron a la introducción de catéter de plástico, favoreciendo a una menor lesión tisular, mayor comodidad en la vigilancia y el control, y una mayor movilidad del paciente. Durante la década de los años 60, se mejoran los líquidos para el tratamiento de este campo. Se sumaron la administración mediante equipos de venoclisis en Y, filtro y dispositivos de perfusión electrónica. En la década de los años 80, se amplió aún más el campo, con el uso del acceso venoso central, para la administración de nutrición parenteral total, NPT, y tratamiento quimioterápico, así como la incorporación del catéter venoso central de introducción periférica a los pacientes con tratamiento a largo plazo. En 1991, Carl Landsteiner demostró que no toda la sangre humana es igual, fue el descubridor de los grupos sanguíneos. En la última parte del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, es cuando se desarrolla la terapia intravenosa, basada ya en conocimiento de microbiología y asepse. ¡Gracias!